OtakuCenter OtakuCenter empieza en 2007. Yo venía de tener una tienda, una librería de cómic americano-europeo que funcionaba mal. Había mucha competencia pero vi que empezaba a haber mucho movimiento de manga y me apunté con mi socio, que él se dedicaba a vender magi, juegos de cartas y demás y también le molaba el mundillo y nos montamos en una tienda especializada en Madrid que lo que había era muy pequeñito, en esa época estaban Zen Comics y Atlántica Manga como tiendas especializadas y bueno, nosotros traíamos más mercha, un poco más concepto lo que había en Japón. Otaku significa fan. Fan de algo, fan por el cómic, fan por el manga y bueno, España siempre ha sido cortijo de superhéroes y mucho más de DC, o sea, durante los años 70, 80, 90 era más de DC que de Marvel. Cuando empiezan a llegar los fans del manga es un fandom totalmente distinto al de superhéroes es un fandom mucho más joven, tiene... de hecho no le gusta el cómic americano no le gusta el cómic europeo inicialmente, luego ya con el tiempo se van adaptando pero principalmente lo que pasa es que a los libreros de esa época es un público que no les gusta, no les gusta porque no lo entienden, no les gusta el cómic porque es un cómic totalmente distinto a lo que leen entonces creo que se empieza a utilizar de forma despectiva por ese motivo. Es una puerta de entrada para el lector de cómic muy joven, o sea, no es como el cómic americano que cada vez es más mayor, hay muy poca renovación, es verdad que cuando sale alguna película o alguna serie hay algo pero no entra tanto, el manga es una entrada constante de gente joven hay entrada de lectores a partir de nueve años, hijos de padres que en su momento leyeron manga que ya empiezan a... pues ya han visto Dragon Ball, Zama o se van viendo series con pues eso, Inuyasa, cosas que tienen que ver con ellos y que les gustan a ambos y es una puerta de entrada para padres, hijos. El manga lo que tiene, porque viene de Japón y en Japón también tiene la cultura que tienen lo tienen muy segmentado, o sea, ellos... el manga inicialmente se publica en revistas unas revistas que salen semanalmente o mensualmente y esas revistas están muy marcadas demográficamente, o sea, hay revistas para mujeres, revistas para chicos, para chicos adolescentes, para mujeres adultas, para revistas de terror entonces, al estar muy segmentado, siempre buscan, digamos que buscan unas pautas pues para chicas, tiene que ser historia de amor, también es verdad que estas son unas pautas que se cierran en los años 60-70, o sea, son unas pautas que a día de hoy ya están totalmente borradas, a día de hoy la lectura está muy abierta tanto los géneros como las demografías. En 1979 ahí el primer manga que se editó, que es un libro que que tradujó Grijalvo, una cosa así un poco loca porque de repente llegó un manga y resulta que era una colección que tenía 5 o 6 mangas, de hecho el traductor nos contó que había traducido varios, pero al final solo salió este primer volumen. En los 80 empieza a haber mucho anime en la televisión, había habido antes Heidy, Mazinger Z, pero creo que el boom más grande fue en los 80 cuando empieza a haber eso. Caballero del Zodiaco, Rama, empiezan a llegar con las series, con las televisiones privadas, empieza a llegar Caballero del Zodiaco, Libri Benji, Dragon Ball, y ahí hay un boom de anime, que creo que se refleja luego ya cuando en los años mediados de los 90 empiezan a llegar los primeros mangas. Aparece Glenat, o sea ya la habían intentado Planeta, la habían intentado Norma, con unos formatos un poco extraños, al final de los 90 es cuando empieza a haber ya una producción de manga, lo que es el libro, y ahí empieza la primera semilla, falla, se cierran un montón de series, hay un montón de series que se quedan sin completar, a principios de 2000 vuelve a haber otro boom, ya con Glenat asentada, otras series que empiezan a apostar por el manga, vuelve a haber una pequeña bajada a mediados del 2007-2008, pero ya está asentado. Entonces a partir de ahí empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y ahora estamos en el momento más loco y más dulce de lo que en manga se refiere. Ronda rápida de preguntas típicas. Mi caso se hace. Yo lo mamé en casa, pero tampoco era una cosa... De rebote empecé a trabajar en una librería y a partir de ahí empezó mi afición. Es un cómic, lo que pasa es que tiene unas características distintas a las que tienen los otros. Se hace en blanco y negro, está en sentido oriental porque viene de allí y se traduce y se intenta respetar. Pero bueno, eso, que es importante también que la gente empiece a entender que también es cómic. El manga es el libro, en papel, cuando es en papel, y el anime es la serie de dibujos animados que conocíamos, la película, eso es animación. El manga es igual que el cómic amikano, el cómic europeo, todos además tienen una similitud y es que todos crecen, o sea, nacen y se asientan en un periodo de posguerra. O sea, la posguerra, una forma barata de entretener a la gente, es contando historias, además son historias que las hacen evadirse de lo que tienen alrededor, que ya sabemos lo que hay en una posguerra, y ahí se empiezan a sentar. Obras claves hay muchas a lo largo de la historia, tienes, al final todo empieza Tezuka, que es considerado el dios del manga, también es el que sienta las bases de, un poco las bases de lo que se está publicando ahora, cómo se publica, muchas formas de narrar, muchas formas de contar historias, y muchas ideas locas vienen de lo que él empezó a hacer. Entonces, sí o sí, yo creo que lo primero que hay que marcar es quizá Tezuka, y luego sí, tienes Dragon Ball, que es una de las imprescindibles, igual que con Mazinger Z, que es un poquito antes. También en España, porque Mazinger Z fuera de España, o sea, no es tan conocida. En Japón es más conocido Getter Robo que Mazing, que los dos son muy conocidos. Luego eso, en los 90 tienes Dragon Ball, Rama, Akira, que fue bombazo, y después es la siguiente generación, llegan series como Full Metal, One Piece, que todavía sigue en publicación, Naruto, Death Note, que fue también un hit. Y ahora ya tienes la generación de ahora, que tienes Tokyo Revenger, tienes Guardianes de la Noche, tienes Haikyuu, que ha empezado, que es una serie que ha reventado siendo una serie de voleibol. Y da igual, o sea, a nivel internacional está vendiendo una barbaridad. Es una industria que ya está ahí, o sea, no hay, más que el futuro, el presente. Ya hay muchísimos lectores, digamos que es como la tercera pata de cómic a nivel mundial, o sea, está la americana, la franco-belga y la japonesa. Y las otras otras estaban asentadas en nuestro país, y esta ya está asentada también, o sea, quien no lo quiera ver, no hay, es luchar contra molinos. O sea, no tiene ningún sentido ya negar el manga, lo que te digo, cuando los salones de los eventos más grandes son de manga, las mayores ventas son de manga, la mayor producción es de manga, y probablemente el mayor volumen también sea de manga. Justo ahora, en este mismo momento de la historia, es el mejor, porque por primera vez, o sea, si te vas al franco-belga o al americano otra vez, tenemos de las primeras espadas que hay, primeros lápices que hay publicando allí, hay españoles. Y por primera vez en la historia, tenemos dos autores independientes, o sea, dos autores españoles que están publicando directamente en Japón. Kenny Ruiz y Juan Albarrán. Kenny tiene Fénix, que acaba de salir en España, el primer tomo. Kenny venía de dibujar, empezó dibujando flanco-belga, y eso, ya tiene una serie propia en la que hace una especie de Avengers con personajes de Tezuka. Hizo un proyecto, entró en una revista que se llamaba Tezucomic, en la que hacían una versión propia de uno de los personajes de Tezuka, él hizo una, gustó, y con eso hizo una prueba, les hizo esta apuesta a la editorial, y le dieron el ok. Y va a salir una serie de cinco tomos que es una pasada. Era una cosa que no había pasado nunca, porque por su forma de trabajar, por problemas por el idioma, y por cómo es el mercado, se cierran mucho a atraer autores extranjeros. Hay algún coreano publicando, pero también es complicado, chinos prácticamente no hay, y es lo que te digo, que lleguen dos autores españoles a publicar directamente allí, es un hito que se hablará en la historia. Música 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 Música